¡Tocalo bonito Julián! ¡Sabroso! ¡Ahora palmas! ¡La palma, la palma, la palma! ¡Oye! ¡Sí! ¡Fueche, fueche, fueche, fueche nomás! ¡Soy a sonar un acordeón que reclama en la noche invitando a la fiesta para que yo te saque a bailar! ¡A escuchar! ¡A la gente se acerca la pista y el baile se llena si el acordeón no para de tocar! ¡Y mientras suena yo que son las cosas bonitas que acercándome a tu carita ahí en el oído te diré! ¡Y entre las notas! ¡A la gente se acerca la pista y el baile se acerca la pista! ¡A la gente se acerca la pista y el baile se acerca la pista! ¡Y las palmas, y las palmas! ¡Tocala bonito y sabor a su Julián! ¡Sí! Soy a sorar, un acordeón que reclama la noche invitando a la fiesta para que yo te saque a bailar Al escuchar, toda la gente se acerca a la pista y el baile se llena si el acordeón no para de tocar Y mientras suena, yo pienso en las cosas bonitas que acercándome a tu carita ahí, en el oído te diré Y entre las notas, de alguna cumbia sabrosita quiso un beso de tu boquita, con la noche te robaré la auténtica llena y causa sensación Gordión María, con tu acordeón Pero que rico y sabroso suena hacia Gordión Gordión María, con tu acordeón Que no pare nunca, que esta noche es mía Y el acordeón de Julio María La gente se ha quitado todo lo pedía Y el acordeón de Julio María A mover, a mover la cinturita Con la auténtica La auténtica llega y causa sensación Gordión María, con tu acordeón Pero que rico y sabroso suena hacia Gordión Gordión María, con tu acordeón Ay, que no pare nunca, que esta noche es mía El acordeón de Julio María Y la gente se ha quitado todo lo pedía El acordeón de Julio María Y me voy con esa papita, ven arriba, que rico Saboroso Y me voy con mi cumbia Y con mi acordeón ¡Usted! ¡Sí! ¡Fueche, fueche, fueche, nomás! ¡Aplausos! Mi amor Todo lo que tú me das Me hace feliz Es mi razón Es mi razón de amarte así Amar así Es entregarse sin medir Es arriesgarse Poner en juego el corazón a lastimarse Es renunciar a todo lo que ayer viví No Amar así Es confirmar aquello que nos prometimos Es perdonar las fallas que antes cometimos Es admitir una tensión después de ti Amar ya sí Es descubrir Que estaba ciego sin saber Que no era amor lo que sentí Amar así Es compartir Cada defecto y las virtudes Que en la vida yo adquirí Amar ya sí Es comprender Que en la felicidad tu nombre Tiene cara de mujer Amar así Es renunciar A convivir con mi pasado Para volver a empezar Toca Julio, toca Dile que ella es mi cariño Ella es mi locura Con ella aprendí lo que es amar Amar así Amar así Es aprender a ver de a dos La misma luna Hallar en ti mis fantasías y locuras Sin sentir la necesidad de ir por ahí Y saber Y saber Y saber Que no pretendo nada más Que todo aquello que me das Es mi razón de ser feliz Porque jamás yo pensé estar Sintiendo esa oportunidad De amar así Amar así Esta es descubrir Que está más ciego Sin saber Que no era amor Lo que sentí Amar así Es compartir Cada defecto y las virtudes Que en la vida yo adquirí Amar ya sí Es comprender Es comprender Que en la felicidad De un hombre Tiene cara de mujer Amar así Es renunciar A convivir Con mi pasado Para volver a empezar Toca, toca Que yo quiero que ella baile Esta copia Amar así Amar así Amar así Amar así Amar así En este show vamos a tratar de hacer lo más parecido a lo que hacemos cuando estamos en el circuito de trabajo, ¿verdad? Digo, se va a parecer mucho más al show que hacemos en el interior al show que hacemos en Montevideo, simplemente por el hecho de que acá vamos a estar una hora y en Montevideo estamos normalmente 20 minutos, 25 minutos. El repertorio va a ser mucho más amplio, va a abarcar las cumbias, que es el material que utilizamos en el interior, vamos a hacer algunas plenas, algunas plenas, que es lo que más gusta de Montevideo, va a ser una mistura de ambas cosas. Voy a salir una noche por las mismas calles que tú has caminado, en todos los muros mi caro te amo con un corazón. Voy a escribir a tu puerta el poema más bello de Pablo Neruda para que al abril la mi alma de su luna se lleve de amor y en cada árbol tu nombre y en mí huestará será la huella imborrable que te marcará y hasta que brinde el sol con aerosol pintará en la ciudad nos guiará la luna con su complicidad y hasta que brinde el sol con un rayón te voy a dibujar en un juego de palabras, mi grafitis que te habla es que no puedo ya vivir si tú no estás no puedo ya ir, no puedo ya vivir si tú no estás y ahora sí llegó, llegó mi, mi amor a ti si que te sientes muy triste, que da una lágrima sobre tu almohada Pero si haces fuerte y nunca dices nada cuando hablan de mí Porque suceden las cosas, la vida es así Hay que dar vuelta la hoja y volver a escribir Y hasta que brinde el sol, un aerosol pintará en la ciudad Nos guiará la luna con su cumplicidad Y hasta que brinde el sol, con un que yo te voy a dibujar Mi mundo de palabras, mi grafitis que te hablan Es que no puedo ya vivir si tú no estás Señora lluvia, no llores sobre la ciudad Que no borre mis huellas, no me da Y hasta que brinde el sol, un aerosol pintará en la ciudad Nos guiará la luna con su cumplicidad Y hasta que brinde el sol, con un que yo te voy a dibujar Mi mundo de palabras, mi grafitis que te hablan Es que no puedo ya vivir si tú no estás Sí La palma, la palma, la palma Dedicado muy especialmente para todas las ¡Cachuchas! ¡Cachuchas! Las más chiquititas ¡Cachuchitas! Y el coro dice Baila la cumbia en el japon Quiero yo la baila chinchampión Me agita la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Yo vine pa' bailar con mi moto Me trae a mi negra ta' que quema Por bailar de calcio y chinchinela Me agarra una gripe en la cangada Baila la cumbia en el japon Pero yo la baila chinchampión Me agita la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Y el coro dice Baila la cumbia en el japon Pero yo la baila chinchampión Me agita la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Ay, yo paga la entrada Taca, taca Tome mucha checha Estoy mandao Me tuve que ir por río Taca, taca, taca Chichulime, no tan auminao Baila la cumbia en el japon Pero yo la baila chinchampión Me agita la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Pero, pero Miren como aquí está el flacuchín Tu novia gordita que chanchón De mi ni pa' la cachi te debe Baila desnudita chinchampión Y calchón Baila la cumbia en el japon Pero yo la baila chinchampión Me agita la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Y se baila suavecito Suavecito porque Cachucha Cachuchita Cachucha Con La Auténtica Y hago las palmas Por ti, me las palmas Y el coro dice Baila la cumbia en el japon Pero yo la baila chinchampión Me agita la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Tú mi linda cachuchita del japon Y mueves el popote que jamón No me importa si no sea chinchampón Si ya pasa por el agua Por cabrón Baila la cumbia en el japon Pero yo la baila chinchampión Me agita la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Y ya me voy marchando Y cago hacia aquí Me pico mi negrata que quema Después de bailar la noche entera Baila la cumbia en el japon Pero yo la baila chinchampión Me agita la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Mucho olor me parece que Cachucha Si me agabó Está limpita Cachucha Y dale vamos Y el coro dice Baila la cumbia en el japon Pero yo la baila chinchampión Y aquí ya la frena como tú Mueve la cabeza chinchampón Y dale mambo Para todas las cachuchas Mueve la cabeza chinchampón ¡Aplausos! Y toca a Julio, toca Para que ella siga hablando ¡Ooooh! Hace tiempo Me insinuaron Me contaron Me dijeron Mucha gente Y has hablado mal de mí Que no entendieron Porque tienes Tantas ganas Tantas ganas De ensuciarme Tantas días Que te esmeras En odiarme Para echarme Tierra encima Que yo he sido Lo peor que te pasó Que ni me nombre Un idiota Un imbécil Mal amante Poco hombre Cuantas ganas Tienes hoy De hacerme mala Propaganda Yo sospecho Que te duele asumir Que aún me amas Y ante tus mentiras ¡Ey! Llame a silencio Para que agregarle Más tenias de fuego Si a mí no me importa Lo que estás diciendo Si a mí ni me toca Porque estás mintiendo Esta boca es mía Y me llame a silencio Porque yo no hablo nunca De una dama Cuérdete la lengua Trágate el veneno Lo que hice contigo No lo sabe nadie Solo en nuestra cama Y sigue hablando mujer Sigue Que yo de ti Yo de ti jamás ¡Muérdete la lengua! Que ironía Que increíble Los que escuchan Lo que dices Luego vienen A contarme Y se ríen Muy felices Yo me alegro Que la gente Se entretenga Y se divierta Me das pena Y aún me amas Todo el mundo Se da cuenta Y ante tus mentiras ¡Ey! Llame a silencio Para que agregarle Más tenias de fuego Si a mí Si a mí no me importa Lo que estás diciendo Si a mí no me toca ¿Por qué estás mintiendo? Esta boca es mía Y me llame a silencio Porque yo no hablo nunca De una dama Muérdete la lengua Trágate el veneno Lo que hice contigo No lo sabe nadie Solo nuestra cama Y ahora sí ¡Hola! ¡Hola, Julio! ¡Hola! 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 Esta boca es mía Y me llame a silencio Porque yo no hablo nunca De una dama Muérdete la lengua Trágate el veneno Lo que hice contigo No lo sabe nadie Solo nuestra cama Y sigue hablando mujer Sigue Que yo de ti Yo de ti jamás Solo nuestra cama Soy asombrada Un acordeón que reglamos la noche Invitando a la fiesta Para que no se saquen a bailar Nosotros tenemos dos circuitos de trabajo Uno es en Montevideo Otro es en el interior Cuando vamos al interior Normalmente Bajamos una equipación grande Bajamos luces Bajamos toda una infraestructura Porque vamos a estar toda la noche En ese lugar Cuando trabajamos en Montevideo Es totalmente a la inversa Trabajamos Hacemos muchos shows De poco tiempo cada show Y ahí Estamos hablando de por lo menos Cinco o seis shows en la noche Lo que quiere decir Que andamos A velocidad de vértigo Y entrando y saliendo Y no sé No tiene nada que ver Un trabajo con otro En lo personal Prefiero trabajar en el interior Estar toda la noche Hacer otro show Bajar todo Entrégate Pero Pero con toda la pasión De la auténtica Te deseo Sobre todas las mujeres Te deseo Te dibujo con milates cada noche Y hago el trazo de tu cuerpo Te poseo de una forma impresionante Si te quedas una noche No es bastante Necesito todo el tiempo que me robes Para encadenarme a ti Yo me muero Por quedarme dentro tuyo Yo me muero La silueta de tu cuerpo Sobre el mío Es mi droga y mi veneno Te poseo de una forma impresionante Me voy a estar que me das alucinante Y te entrego hasta lo último que tengo Hasta que me haces decir Yo quiero derramarme en ti Yo quiero descubrir tu piel Ser la fantasía que habita en tu mente Y recorrer tu sexo como agua caliente Quiero derramarme en ti Yo quiero beber de tu miel Ser como un volcán que te incendia la ropa Sentirme y lavar diente vertiendo tu boca Quiero derramarme en ti Y que ese sea mi fin Yo quiero terminar dentro de ti Yo me muero Por quedarme dentro tuyo Yo me muero La silueta de tu cuerpo Sobre el mío Es mi droga y mi veneno Te poseo de una forma impresionante Me voy a estar que me das alucinante Y te entrego hasta lo último que tengo Hasta que me haces decir Yo quiero derramarme en ti Yo quiero descubrir tu piel Ser la fantasía que habita en tu mente Y recorrer tu sexo como agua caliente Quiero derramarme en ti Yo quiero beber de tu miel Ser como un volcán que te incendia la ropa Sentirme y lavar diente vertiendo tu boca Yo quiero derramarme en ti Yo quiero descubrir tu piel Ser la fantasía que habita en tu mente Y recorrer tu sexo como agua caliente Quiero derramarme en ti Yo quiero beber de tu piel Ser como un volcán que te incendia la ropa Sentirme y lavar diente vertiendo tu boca Quiero derramarme Descubrir tu piel Ser la fantasía que habita en tu mente Yo quiero terminar dentro de ti Gracias Y esto es para ti Un color auténtico Un amor Te tengo la vida Dibujo un círculo en tu corazón Hoy vas a ser mía Con precisión de franco tirador Tú eres mi presa No tendrás forma de escaparte hoy La noche es perfecta Para atenderte una trampa de amor Busco concentrarme Y se me corta la respiración Y se me corta la respiración Un mal movimiento Para adelantar mi segunda intención Se acerca el momento Nuestra mirada se cruza por mí Desfrioro el gatillo Y ante mis brazos te puedo sentir Te tengo la mirada Te tengo la mirada Hoy vas a ser el día Seré tu delito Tanto asesino Yo voy a dejarte sin ganas esperadas Tanto asesino Yo voy a dejarte sin ganas esperadas Tanto asesino Lo quiero tener con la luz apagada Yo voy a robarte Diciéndote cosas suaves al oído Prefiero llevarte ahí, de un poco, muy suave, despacio, tranquilo Con la vida, ya estuve planeando este crimen perfecto Para tu vestido, desnuda mi terapia, por cambio y efecto Cuando llegue el día, me iré sigiloso como vine antes, pero ya eres mía Mi cumpleaños, en todos seremos amantes Te tengo en mis manos, este delito es casi una obsesión Ningún ser humano puede negarse a tanta tentación Que nada te aparte, de mi camino esta noche y jamás Esa obra de arte, voy a probarte hasta no poder más Te tengo la mira, hoy vas a ser mía Seré tu lento, oh, oh, oh Seré tu asesino, yo voy a dejarte sin ganarte nada Cuerpo divino, lo quiero tener con la luz apagada Yo voy a robarte, diciéndote cosas suaves al oído Prefiero llevarte, de a poco, muy suave, despacio, tranquilo Con la vida, ya estuve planeando este crimen perfecto Mira tu vestido, desnuda mi terapia, por cambio y efecto Cuando llegue el día, me iré sigiloso como vine antes Pero ya eres mía, mi cumpleaños, en todos seremos amantes Guau, 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 guau Gracias Ayer me di que seriamente había pensado en su futuro Que como tantas viajaramos de video Para forjar un gran estudio allí El día de mañana, poder cuidarme a mí Aquí me encuentro, con las maletas y el pasaje hacia el futuro Verlos partir para cualquier cuadra es tan duro Si ayer jugaba con trencitas y hoy se me va Mi señorita ayer me dijo Que escribiría tan seguido Como fuera Y que jamás podrá olvidar a quien tanto La amoró y hace dos años Que no sabía nada de ella Y esta mañana Llega una carta de mi niña tan soñada Que allí me cuenta con detalles Y es lo que pasó Si la sabe con nosotros Son nueve lunas Son nueve lunas Nueve lunas esperando Para que vuelvas mi amor Son nueve lunas Son nueve lunas Nueve lunas esperando Para poderle curar su corazón Me dijo que al llegar allí se deslumbró con tanta gente inteligente Que conocí un montón de amigos y un mal día Se enamoró Que se entregó sin besa a nadie Que creyó que la amaría para siempre Pero al saber que ella esperaba un hijo de él La abandonó Ya no saber cómo contarme la vergüenza que sentía Fue creciendo Pasaron nueve lunas Y el fruto del desamor al fin llegó Todos mis sueños se perdieron Soy empleada de tiempo completo Perdón te pido si no me respondes Lo entiendo Tu cuarto sigue igual y nuestra casa Y aún te estás esperando O de las noches te veo corriendo Y te escucho jugar Estoy armando la cunita que guardé Cuando creciste Soy tan dichoso Se me fue una hija Y ahora vuelven dos Son nueve lunas Son nueve lunas Nueve lunas esperando Para que vuelvas mi amor Son nueve lunas Son nueve lunas Nueve lunas esperando Para poderle curar su corazón Oh ¡Gracias! Mi gran amor Muchas gracias Para componer las canciones Nosotros nos inspiramos O nuestro autor Que se llama Carlos Fernández En hechos reales En hechos reales de la vida Por ahí capaz que él va En un viaje Y se inspira En un paisaje O en una O en alguna anécdota Que alguien le cuente Tenemos por ejemplo Un autor que se llama Luis Muniz Que se inspiró en una historia De una persona Que le contó Que la hija viajó a Montevideo A estudiar Y se encontró Con otro tipo de cosas Que ahí salió el tema Nueve lunas Y en hechos de cotidiano Te rogamos que este fin de semana Se le pinche el micro A todo el azarquete Te rogamos Señor ¡Woo! ¡Que dan conmigo! ¡Que dan conmigo! ¡Salud y amor! ¡Para qué! ¡Gana no uno, amor de soy! ¡Gana no uno, amor de soy! Lo que pedimos es sencillo Y el coro dice Te rogamos Señor Te pedimos un favor Hacia una fuerza Pa' que esta banda Se haga mejor Lo que pedimos es sencillo Te rogamos Señor Te pedimos un favor Hacia una fuerza Pa' que esta banda Se haga mejor Estamos altos De remar tanto Y tener paciencia ¡Ay! Queríamos conmigo Si se alivinamos La competencia Es más sencillo Todos los bailes Para nosotros Así las cantas Ya no se puedan Ir con nosotros Somos colegas No te pedimos una bacana No te pedimos una bacana ¡Ay! Irá en un rango Arriba del micro De la cubana ¡Cubana, cubana! Con chocolate Y con caramelo Fácil sería Por un rango Por un rango Y nos hacemos mercadería Te rogamos Señor Te pedimos un favor Hasta no aguantaba Que esta banda Se haga mejor Veñamos el viaje Y venimos pensando Pensando, pensando, pensando Y... Muchas ideas Nos han rotado Por la cabeza Ay, la risosa Se la tragan De la mayoreza El pata pierda Su cocodrilo Y se vuelve loco Que el boda ocho Se desintegre Poquito a poco Te rogamos Señor Te pedimos un favor Hasta no aguantaba Que esta banda Se haga mejor Y si más bien ¿Por qué estás llorando? ¡No lloramos! ¡Ya! Te rogamos Señor Te pedimos un favor Hasta no aguantaba Que esta banda Se haga mejor Acá lloramos Nos secuestramos Por un tiempito ¡Ay! Que Mario Silva Haga pimpinela Con milia frito Que el ardoñeto Se ponga gordo Y le crezca el pelo Y que rogando Alex y el chato Se haga roquerón Te suplicamos Algunas cosas Ya no se banca ¡Ay! Porque a la gente Le gusta tanto Comenta Blanca Que ya no pase Cumbia brillera Y vuelva a la plena Y que bonito Que pierda la letra De lena, nena Te rogamos Señor Te pedimos un favor Haz nada fuerza Pa' que esta banda Se haga mejor ¡Pierdónanos, señor! ¡Abre! Yo tengo la llave de tu corazón Voy de frente por tu amor No entraré como un alón ¡Sabroso! ¿Qué es que lo dice? Yo tengo la llave de tu corazón Voy de frente por tu amor No estaré como un alón Que te amo de verdad Dame la oportunidad Que la vida es una sola Y tú no estás viviendo Nunca estás abriendo Si tu padre me lo sé No me dejará acercar Saltaremos ese muro Y haremos nuestro sueño Realidad y futuro Yo tengo la llave de tu corazón Voy de frente por tu amor No estaré como un alón ¡Rigo! ¡Rigo! ¿Qué es que lo dice? Yo tengo la llave ¿De qué? De tu corazón Voy de frente por tu amor Saltaré como un alón Y ven conmigo Ya verás que mi amor es de verdad Y yo no quiero racimarte Con falsas esperanzas Debes tener confianza Te bailaron yo lo sé Y si tú eres yo también Me he vivido tantas veces Lo pasado pisado No nos interese Yo tengo la llave De tu corazón De tu corazón Voy de frente por tu amor No estaré como un alón ¡Mambo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Abre! ¡Abremela! La puerta de tu amor Tus sentimientos Yo tengo la llave ¡Ay! ¡Abre! ¡Abre! ¡Que no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Abremela! Mira negrita mía Dame solo una oportunidad ¡Mamá! Yo tengo la llave ¡Y dame, 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 dame! ¡Y voy a pasar! ¡Que vienen los pantalones! ¡Ay! 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 ¡Soy tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Soy tú! ¡Soy tú! Yo tengo la llave de tu corazón Voy de frente por tu amor, no estaré como un ladrón Yo tengo la llave ¡Gracias! ¡Gracias! El embrujo que me tante yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me estará Que no me enterará El embrujo que me tante yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me estará Por más hechizos que me hagas tú nunca me agarrarás El embrujo que me tante yo me lo voy a quitar El embrujo que me tante yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me estará El embrujo que me tante yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me estará El embrujo que me tante yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me estará El embrujo que me tante yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me estará Tú dices que no te quiero y no es la pura verdad El embrujo que me hagas yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me estará El embrujo que me tante yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me estará ¿Quién eres tú? Yo soy Yeti Prieto ¿Cómo se baila esto? He bajado el re pecho, yo soy Juanchi Y ahora, sabor Y lo brujo que me chance, yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre, porque a mí no me darán Y lo brujo que me chance, yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre, porque a mí no me darán Voy a contarle a mamá, voy a contarle a mamá Con todas tus brujerías Ay, ay, no me más Y lo brujo que me chance, yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me da nada De un grupo que me chante yo me lo voy a quitar Voy a contarle a mi madre porque a mí no me da nada ¡Ariba la forma! ¡Falmas! ¡Besos! ¡Gracias! Es un apoyo que precisamos mucho Nos da un material que de repente para hacerlo por nuestros propios medios Sería bastante difícil el conjuntar toda la serie de cosas que se dan acá Y bueno, soy bien agradecido a Gaud por darnos esta oportunidad ¡Gracias! 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 Dime que sí, quiero hacerte feliz Dame un rico besito, quiero vivir junto a ti Dime que sí, quiero hacerte feliz Dame un rico besito, quiero vivir junto a ti Es la manera de sentir que estoy viviendo Es ese modo de querer que solo tú puedes querer Es un placer querer a quien te está queriendo Quiero quedarme con tu amor, yo te lo pido por favor Dime que sí, quiero hacerte feliz Dame un rico besito, quiero vivir junto a ti Dime que sí, quiero hacerte feliz Dame un rico besito, quiero vivir junto a ti Cuando te acercas yo por ti me voy muriendo Dame la vida de tu amor, lléname de tu calor Es ese toque angelica y que hay en tus besos Quiero quedarme junto a ti, tú solo a mí Dime que sí, quiero hacerte feliz Dame un rico besito, quiero vivir junto a ti Dime que sí, dame un rico besito, quiero vivir junto a ti Ya llegamos Sí, sí, corazón dime que sí Te estoy pidiendo que seas ahora, ahora parte de mí Sí, sí, corazón dime que sí Mi amor por ti es tan profundo, que tú eres mi herida y que no se va todo el mundo Sí, sí, corazón dime que sí Dime que sí, dime que no me dejas Dime que sí, dime que no, que no, que no me alejas Sí, sí, corazón dime que sí Y no me importa si por ti lo dejo todo hasta morir Sí, sí, corazón dime que sí Te estoy pidiendo que seas ahora, ahora parte de mí Sí, sí, corazón dime que sí Tú me flechaste el corazón y quedé como quimis Loco, loquito, loco de amor Sí, sí, corazón dime que sí Dime que sí, dime que no me dejas Dime que sí, dime que no, que no, que no te alejas Sí, sí, corazón dime que sí Ya me despido cantando Y mi gente que no pare, que siga bailando Rabadao, Rabadao Rabadao, Rabadao Rabadao, Rabadao La música que te llega al corazón Es la creación de un autor Valoralo Respetemos sus derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!